hola bienvenidos a este vídeo les voy a enseñar rápidamente cómo instalar la impresora selfie cp1300 de canon a través de wi-fi como ven pues cuando entramos al listado de las impresoras aún no no está instalada ahí les muestro para que vean que no está instalada entonces para empezar la instalación vamos aquí al icono de wifi con el botón pero nos dice que debemos remover todas las memorias o pendrive que tengamos conectados entonces no debemos tener conectada ninguna memoria a la impresora con fotos ni nada entonces ahí me di cuenta que tenía aún la del frente y quitamos entonces que quede toda libre ahora sí presionamos el botón de conectividad wifi y le damos hacia arriba para habilitarlo aquí nos muestra dos tipos de conexiones que es wifi direct o conexión directa es cuando conectamos directamente la impresora con nuestro teléfono o la de arriba es cuando conectamos la impresora a nuestro modem de wifi de la oficina o de la casa entonces dependiendo la que vayan a usar pues en este caso les muestro cómo usar el del modem allí vamos a la segunda opción que es para escanear las redes disponibles él hace una búsqueda de todas las redes wifi que están al alcance entonces buscamos la red wifi a la cual nos vamos a conectar le damos ok cuando la encontremos y aquí en este espacio vamos a escribir la contraseña con la tecla menú vamos a acceder a los caracteres y podemos ver las diferentes tipos que son mayúsculas para pasar a minúsculas de nuevo en menú hacemos la rotación a minúsculas y números o caracteres especiales entonces dependiendo de su contraseña la escriben escriben la contraseña de la red wifi a la cual se van a conectar una vez la tengan le dan ok y él empieza la conexión esperamos ahí unos segundos a que se conecte recuerden que debemos tener conectado nuestro computador desde el cual vamos a imprimir a la misma red wifi donde estamos conectando la impresora luego de unos minutos ahí se conecta y nos dice que ya el dispositivo está listo para ser usado a través de la red si vamos a home vemos que ya aparece la red escrita ahí abajo que está conectada a la impresora deben visualizar eso bueno entonces les voy a mostrar cómo descargar el driver no se preocupen este link de esta página se las dejaré en la descripción del vídeo para que lo puedan descargar es de canon entonces en la opción drivers nos muestra qué sistema operativo lo vamos a instalar entonces en este caso es windows 10 de 64 bits y más abajo van a encontrar el botón de descargar recuerden que sea el modelo verifiquen que sea el modelo de su impresora si tiene una diferente la cp 1300 no se preocupen el proceso es muy parecido sencillamente buscan el driver que es de la impresora y le dan ahí en descargar aceptan ahí los acuerdos y le dan descargar esto este programa pues es gratuito los drivers lo comparte canon en su página web no tienen que pagar por ellos y una vez lo descargan nos descarga aquí un archivo punto sit lo ejecutamos y nos abre aquí lo que está comprimido que es un programa un instalador lo ejecutamos y le damos que si esperamos allí unos segundos para que se abra el programa este asistente nos va a permitir hacer la instalación de la impresora y le damos aquí abajo en siguiente escogen el área de pues de su país y le dan siguiente y le damos que sí y aquí en esta opción vamos a usar conectividad inalámbrica si quieren usar usb la pueden escoger también si quieren instalarla por usb o pueden tener la de los dos métodos solo repetir los pasos y escoger la otra opción entonces le damos siguiente y aquí va a empezar a escanear la impresora que está en la red recuerden que el computador debe estar conectado a la misma red wifi de la impresora a la que hemos conectado bueno aquí en este caso a mí me pasó no sé si a ustedes les pueda pasar pero si les llega a pasar probablemente no encuentre el programa la impresora en la red quizás no sé si en ese momento la red estaba fallando o no sé si el firewall del computador no dejaba escanear los otros dispositivos conectados en todo caso si ustedes les pasa algo parecido que no logran encontrarla no se preocupen vamos a instalarla va desde el administrador de impresoras y le vamos a agregar nueva impresora como ya la impresora está conectada en la red wifi la va a detectar automáticamente le damos ahí agregar dispositivo y el computador del sistema operativo va a descargar los drivers de internet muy seguramente o del programa pues que ya ejecutamos en todo caso ahí ya queda conectada y lista para usarla en caso de que les llegue a pasar lo que les mostré si no la encuentran si la encuentran y no les pone inconveniente pues mucho mejor bueno ya está agregada la impresora ahora vamos a hacer una impresión de prueba no se preocupe en ese programa pues yo a pesar de que le di actualizar no la encontraba a pesar de que ya estaba instalada pero ya después lo pueden cerrar desde que ya hayan agregado la impresora del sistema al computador no hay problema ya la tenemos ahí lista bueno entonces el programa ese lo dejé ahí luego lo cerré y vamos a hacer la impresión con una foto una prueba vamos a ver en el listado de impresoras que efectivamente ya está la canon selfie 1300 y bueno ustedes la configuran de acuerdo si la quieren horizontal vertical tipo de papel el tamaño entonces ahí sencillamente manda imprimir para ver que efectivamente ya está reconociendo la impresora en nuestro computador y sin usar cables todo por wifi ahí ven ya reconoció el comando la impresora y está ocupada imprimiendo ella y tarda unos segundos porque está recibiendo los datos de manera inalámbrica recuerden que la distancia del modem debe ser pues lo adecuado para que llegue con buena intensidad la señal de wifi tanto a la impresora como el computador y pues ahí comienza el proceso de impresión hace las respectivas capas de tinta para obtener pues el resultado final podemos ver cómo pues ya podemos imprimir inalámbricamente desde el computador e incluso canon debe tener también su aplicación para imprimir desde el celular teniendo la instalada ya por wifi y listo entonces ahí pueden ver que imprime correctamente sale muy bien las fotos y bueno ahí me salió algo cortada porque no la configure la mandé a imprimir rápido para hacer la prueba ustedes pues ya ya la sabrán configurar y eso es todo espero que este vídeo pues les haya sido útil para instalar su impresora no olvides regalarme me gusta suscribirte y activa la campanita para que te lleguen notificaciones de cuando suba un vídeo bueno se me olvidaba comentarles no importa ya pueden apagar la impresora y volverla a encender sin problema ya ella automáticamente cuando la enciendan se va a conectar a la red wifi y van a poder seguirla usando entonces no se preocupen la pueden apagar desconectar al día siguiente volverla a usar sin ningún problema sólo es que el modem esté funcionando correctamente la red wifi desde que no se caiga la red wifi la impresora se va a conectar sin ningún problema ahí lo pueden ver bueno entonces nos vemos en un próximo tutorial y y y Gracias por ver el video.